Otro dentro, otro dentro Uy, pero que oferta Es que el amigo no tiene cerebro Para decirle que estamos acá Vado, hijo de puta Ay, me mataron a mi Porque al menos ya no estoy imbécil, lo siento mucho No te preocupes, acá hay otra Agárrala Es que los otros dos asocios estaban en Ghost That's why Bueno, ¿Cómo hacemos? ¿Qué hora para salir de acá? Va a tirar acá para tratar de al escubert Oh, shit Ay, hijo de puta, no, güey Y espero, ¿qué haces, hermano? Bueno Ay, no No, enrique, sin balas Perra, esto es bueno Garizo, vamos, garizo No, marica, no pongan la fe en su fe en mi Porque Baila Ay, pero, espere, espere, espere Ah, eso es munición Pero, lo notea, lo notea Porque, ¿qué tal te sale algo ahí en la casa? No, pues, obvio Y porque no me he plagiado No, te digo, le he perdido el toque a guarda ¡Pero! ¡Dale! Uy ¡Pero! ¡Ala, güey! ¡Ala, güey! ¡Ala, güey! ¡Joder, puta! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Qué jalada! ¡Vemos, perro! ¡Plaqueate! ¡Plaqueate güey! ¡Ahí fue la ventana! ¿Cómo los apartamentos? ¿Irriba del disco? No sé, no sé ¡Ay bea! Un man cayó en la trampa, la trampa mía ¡Ahí no estoy desocargado! No, no ¡Ahí que hacemos como juega! ¡No, te veo como lo han matado! ¡No te veo como nos han matado! ¡Ahí que yo no entiendo como nos han matado! Yo tomo la cabeza y me matan y tu estas entre 10 equipos y no puede ser que nadie te dispare Si gano esto marica me peluqueo mañana mismo weon Eso weon No, no, déjalo, déjalo, déjalo Déjalos que se maten Si, si Atras weon, yo siento que estan por atrás No, no, van a subir para esa escalera No, están al lado Ni se están, es al ladito weon Marica donde usted la gane weon Chisto Me escupo para arriba porque cae para abajo Hay un mal arriba Tira que se cae el reflector dropping into the area Tira que se cae el reflector dropping into the area Tira que se cae el reflector Tira que se cae el reflector Tira que se cae el reflector Abrete ese botiquín Botiquín donde? Ah, sí señora Tres personas más No, es que van a hacer por el trasero de River Por el lado, por el lado Una más, una más, una más Sí Ah, ganamos todo Buena Qué buena weon Gracias marica Es mi crack weon Ay marica Qué suerte Eso es suerte Ni que eres crack Eso es suerte Es la última kill Muy buena parecida eh Sí, sí Sí, sí Es muy bien weon Le tocó mutilarse marica Ay weon Ay weon Me ha tocado Ay, yo no quería Pero me ha tocado Uy marica Es que killer Muy bien weon Así es Yo la grabé weon Yo la tengo grabada Si algo ahorita Si algo mañana se la paso weon Al grupo Eso Eso Que ese último que ha usado Eso 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 ¡Gracias!